bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari para concluir mi serie de bolsos hoy estaré trabajando con ustedes este bolso moderno si este es el primer bolso que estás viendo de esta serie te aconsejo y te recomiendo que vayas al primer bolso que fue la bandolera luego hicimos nuestro bolso playero y también el bolso clásico los invito a que se queden conmigo continúen viendo este vídeo y junto conmigo hagamos nuestro último bolso de esta serie para hacer su bolso moderno como le he puesto a este cuarto bolso que estamos haciendo van a necesitar tiras de dos y media pulgada de ancho si usted tiene de estos rollos de tela que se le llaman usualmente le llaman jelly rolls o bien sea ellos vienen en este tipo de presentación tipo rollo y también a veces lo podemos conseguir simplemente como doblado yo voy a trabajar el mío con este tipo de tiras que ya vienen cortadas a dos y media pulgadas de ancho y ellas de ancho son el ancho de las telas de aquí que más o menos son entre 43 44 pulgadas de ancho entonces van a necesitar 14 tiras de dos y media pulgada por el ancho de la tela si usted está trabajando con telas de unos 50 metros de ancho quiere decir que son un poco más larga que ésta le recomiendo que si usted quiere obtener este tamaño entonces las reduzca a más o menos 22 o 23 pulgadas de largo porque porque de cada tira que viene va a ser de dos y media por 44 ustedes la van a cortar por la mitad ok y eso me va a servir para él como decir el frente de mi bolso y el revés de mi bolso porque si prestamos atención en el bolso fíjense que este modelo no va a llevar forro sino que de una vez vamos una vez que estemos trabajando el frente también vamos a estar trabajando el interior del bolso y lo ideal de este bolso es que es reversible porque cuando lo volteamos nos queda la misma forma del bolso vamos a poner sólo así derecho la misma forma del bolso pero si usted utilizó diferentes colores o diferentes estampados de tela simplemente le va a variar es dependiendo de las telas que usted utilizó fíjense que yo en este modelo use una como decir está clara aquí para el frente y le coloque igual clara atrás esta le puse naranja naranja con florecita pero fíjense que atrás le puse naranja de rayita entonces en verdad es según lo que usted tenga y su creatividad el que voy a hacer hoy con ustedes voy a estar utilizando la misma tela que va a ir en un lado va a ser la misma que voy a poner por el lado contrario no las mezclé no puse variedad más que todo jugué fue con los colores de azul rosado y va a llevar un toque de verde ok también van a necesitar guata van a necesitar 14 tiras de guata de 1 y 3 cuartos de ancho de ancho de pulgada por el largo de su tira ok y recuerden que cada tira que viene de 44 pulgadas la van a cortar por la mitad y van a obtener dos tiras de 2 y medio más o menos por 22 bueno esta medida después que dividan su tira bueno su guata será el largo de esa tira porque necesitamos la guata porque antes de comenzar a montar el bolso tenemos que acolchar primero las tiras con la guata entonces de una vez van a colocar dos tiras delante y revés si lo hacen de diferente bueno simplemente decidan cuál tela va a ir a un lado y cuál tela va a ir en el otro les repito yo estoy usando la misma al frente y al revés y simplemente lo que van a hacer es colocar dos como decir este va a ser el procedimiento que pasa es que yo lo adelante para no hacer tan largo el vídeo van a colocar una tira derecho hacia abajo luego encima más o menos ubicando el centro y fíjense que debe quedar un poquito más de un cuarto de pulgada de diferencia por eso las tiras de las guatas van a ser más angostas y luego simplemente le colocan la otra tira o el otro frente o el reverso de lo que va a ser su bolso se la colocan encima derecho hacia arriba y van a ir a la máquina y simplemente van a hacer un acolchado bien sea de línea recta o tipo zig zag no sé ahorita les enseño déjenme ver si aquí ustedes pueden ver el tipo de acolchado que yo hice es un zig zag pequeño o si usted quiere utilizar alguno de los bordados de su máquina bueno esto este es el mejor proyecto y les recomiendo que hagan la primera en el medio y después simplemente como a media pulgada del medio van a hacer otra línea y luego del lado contrario si usted quiere puede ayudarse con su lápiz que desaparezca o con tiza y hace su línea hace sus tres líneas y después simplemente usted va a coser que será un acolchado sencillo todas sus tiras entonces van a hacer esto esto que yo les acabo de explicar lo van a hacer 14 veces por separadas 14 veces recuerden que les dije que necesitan 14 tiras del ancho completo de la de lo que venga la tela verdad cuando la pican por la mitad ustedes van a tener 28 medios anchos de tela le van a salir 14 piezas así luego simplemente una vez que terminen de acolcharlas todas y que las tengan así simplemente van a tomar 12 de las 14 y necesitan hacer como decir 4 4 tríos cada segmento va a llevar 3 tiras entonces cuando decidan cual quieren que vaya seguida de la que los colores que ustedes hayan decidido simplemente van a volver a su máquina y van a poner derecho con derecho o mejor dicho lado que vaya a ir de bien sea del frente o el revés pero que sean estas dos que están aquí en mi caso no hay ningún problema porque estoy utilizando la misma por delante y por detrás entonces no tengo que estarle prestando atención a eso porque por delante y por detrás me va a quedar igual pero si usted quiere que le quede diferente entonces preste atención como usted quiere que vayan las combinaciones entonces si yo quiero que esta azul supongamos que por detrás tengo otra pero yo quiero que esta azul esté seguida de esta rosada entonces yo voy a poner derecho con derecho las alineo y voy a coser a un cuarto pulgada de distancia las dos tiras preferiblemente si tiene su pie de doble arrastre bueno esto es una muy buena oportunidad para sacarlo y usarlo porque van a estar cosiendo cuatro capas de tela una vez que cosan la primera verdad el primer dúo la van a abrir y les va a quedar algo como decir así va a quedar un lado va a quedar con costura rústica y el otro va a quedar con costura escondida luego simplemente la que viene después la o la siguiente que usted decidió va a hacer exactamente lo mismo tomando en cuenta que todas las costuras escondidas le queden en un solo lado y todas las costuras expuestas le queden en el lado en el mismo lado ok ese detalle es muy importante y luego las dos que le van a sobrar van a ser los tirantes o las asas entonces una vez que formen sus cuatro tríos quizás no le van a quedar exactamente derechas aquí porque las telas vienen de no son exactamente y bien medidas y bien puestas cuando las ponen en su rollo entonces les aconsejo es que simplemente van a buscar y van a cuadrificar las dos puntas y no importa si les queda esta parte así del orillo de la tela porque yo creo que ya se han dado cuenta y el acabado de uno de los lados del bolso es rústico como nuestra cobija rústica que ya en una oportunidad se los se las enseñe entonces no hay problema que queden los los orillos o los nombres o los colores porque eso lo vamos después a cortar y eso se va a ir esflequeando y después simplemente se va a perder o sea cualquier pintura cualquier dibujo nombre que usted tenga aquí no no se va a notar y necesitamos aprovechar el ancho el al máximo de nuestras tiras para que el bolso tampoco nos quede muy pequeño sino que nos quede un tamaño promedio para una mujer adulta ok me termino de organizar y regreso para entonces enseñarles cuál sería después de formar sus cuatro tríos el primer paso para comenzar a formar el bolso ya regreso una vez que formen sus cuatro tríos a las dos tiras ya acolchadas que les van a quedar de extra van a coserla a un cuarto de pulgada por ambos lados las dos tiras tienen que hacerle eso esto para cerrar y darle un mejor acabado también a las tiras ok y van a formar con sus cuatro tríos esta figura que tengo yo aquí dos van a ir verticales y dos van a ir horizontales y una va a estar como decir y una al lado de la otra y una al lado de la otra luego van a coser esta pieza la primera vertical con la primera horizontal y como tengo todos mis lados rústicos hacia arriba entonces la siguiente costura tengo que asegurarme que todo el tiempo mientras esté armando el bolso todas las costuras rústicas estén hacia el mismo lado y por supuesto si esto es así automáticamente todas las costuras escondidas las voy a tener del lado contrario entonces voy fíjense que voy simplemente agarrar la vertical con esta horizontal y necesito alinearla en esta punta que tengo aquí entonces las dos las voy a alinear ahí porque necesito coserlas a un cuarto de pulgada pero no la voy a coser hasta el final sino que debo coser hasta un cuarto de pulgada antes que se termine este trío que está aquí acabo de hacer una marca como decir de esta punta hacia adentro un cuarto de pulgada y con alfileres se van a ayudar para que las piezas no se vayan a mover y todo se mantenga en su lugar le aconsejo alfileres que sean largos y un poquito grueso porque es bastante tela la que tenemos que atravesar entonces ponemos este en un ladito y voy a volvérselo a enseñar con esta otra fíjense tengo mi rústico y rústico entonces para que esta costura también me quede rústica yo tengo que poner como decir revés con revés y nuevamente voy a coser a un cuarto de pulgada pero voy a terminar mi línea de costura a un cuarto de pulgada antes que llegue al final de este trío y creo que esta es la parte más crucial del bolso ponemos alfiler al principio ponemos un alfiler en el medio y voy a ir a la máquina y voy a coser a un cuarto de pulgada de distancia de ancho línea recta remato al final voy a hacer estas dos piezas y regreso para el siguiente paso ya cosí mis como decir fila 1 fila 2 dejando mi cuarto de pulgada aquí y ahora vamos a unir la parte superior con la parte inferior tratando de centrar aquí estas dos costuras y vamos a dejar nuevamente un cuarto de pulgada en ambas esquinas van a marcarla de aquí para adentro un cuarto de pulgada y más o menos calculan de esta medida que tengo aquí esta línea que tengo aquí para adentro un cuarto de pulgada también y nuevamente prestamos atención a todas nuestras costura y fíjense que todas mis costuras rústicas están quedando en la misma en la misma dirección pues en la misma en el mismo lado de mi bolso entonces ahora lo que voy a hacer es nuevamente reverso con reverso busco busco o encaja verdad el centro una costura la voy a mandar hacia la derecha otra hacia la izquierda no necesariamente necesitan planchar fíjense que no hemos planchado nada no hace falta entonces como voy a empezar a coser en como decir en esta posición con esta posición de mis telas entonces necesito marcar de este lado el cuarto de pulgada y en esta oportunidad no es que voy a comenzar justamente en una orilla sino que voy a comenzar donde hice la marca entonces cuando comience remato y simplemente después me voy a venir línea recta paso el centro hasta este cuarto de pulgada antes de esta punta ok y nuevamente colocamos alfileres usted puede colocar la cantidad de alfileres que se sienta cómoda y voy a la máquina y voy a coser voy a unir como decir mis dos filas comenzando desde el cuarto de pulgada que marque hasta el cuarto de pulgada del lado contrario ya regreso una vez que cosan sus cuatro piezas y fíjense que en estas cuatro puntas tienen que tener el cuarto de pulgada suelto entonces vamos a empezar unir los laterales y recordando nuevamente costura escondida con costura escondida las vamos a alinear y quizás aquí es donde se nos puede presentar un poquito más de problemas si no dejaron bien aquí su cuarto pulgada de espacio y voy a poner un alfiler ahí en la como decir en la esquina y alineamos ponemos alfiler hasta esta punta aquí y fíjense que como decir una tira nos va a quedar más larga que la otra y es así como debe quedar y esto que yo acabo de hacer aquí lo vamos a hacer en todos los laterales y fíjense van a tener el bolso como decir así simplemente derecho con costura escondida con derecho costura escondida en mi caso la costura rústica me va a quedar hacia afuera ambos lados y aquí montamos y buscamos que nos quede lo más parejo que se pueda esas puntas y colocamos alfiler y que vamos a hacer con esto vamos a ir a la máquina y en esta oportunidad vamos a coser desde la parte de abajo hasta donde esté la tira que está más corta y aquí si cosemos completo ok y simplemente van a repetir estas mire ya lo hice una vez lo hice dos veces después tengo una tercera si quieren pueden ir a la máquina con todos los lados ya con alfiler si no pueden ir trabajando uno a uno si creen que se les hace más fácil porque como lo vamos a coser en la máquina es de esta manera como decir van a poner esta cantidad de tela hacia abajo y simplemente van a buscar su línea recta para entonces coser a un cuarto de pulgada de ancho hasta donde hay la pieza de abajo en todos los cuatro lados les va a sobrar este pedazo voy a comenzar a coser mis laterales y regreso para el siguiente paso ya cosí mis cuatro lados y llamo su atención porque cuando coloquen los dos laterales van a comenzar a coser donde terminaron de coser cuando estuvimos colocando las cuatro piezas ok entonces desde ese punto de ahí en adelante entonces van a coser sus laterales y quizás el último es el que es un poquito más complicado porque ya está como decir redondeado el bolso pero no se preocupe porque lo que tiene simplemente es agarrar y tratar de poner todo el bolso hacia su mano izquierda y usted pelea con él un poquito hasta que logre tener esta línea recta ok y una vez que cosan sus cuatro laterales ya el bolso está formado simplemente les toca decidir dependiendo de las telas que ustedes usaron cual quiere que vaya como decir en la parte delantera y cualquiera cual de las que usted decidió coser quiere que vaya en la parte de atrás por ejemplo en mi caso como tengo las dos azules en común en el medio entonces me toca decidir si quiero que haya rosado y verde y el azul que vaya en el medio igual se verá en la parte de atrás verde y rojo y creo que me voy a decidir así para que no haya tanta diferencia porque si lo pongo así prácticamente el bolso se me va a ver más verde de un lado y más rosado de otro y de verdad no quiero que luzca de esa manera entonces me voy con el azul en el medio ok una vez que hagan esto van necesitan hacer el mismo la misma puntada a un cuarto de pulgada de distancia que hicimos para los las asas necesitamos hacerlas aquí a todo alrededor del bolso ok y eso es para sellar también esta como decir estas piezas que todavía aquí están abiertas y están expuestas luego de eso simplemente nuevamente dependiendo del grupo del trío que usted quiera que vaya en el medio entonces en esta dirección le tocará colocar sus asas y bien sea que la pongan por el lado vamos a llamar el lado rústico el lado derecho o también la pueden coser o adherir por el lado que están las costuras escondidas eso como usted quiera entonces voy a volver a ir a la máquina a hacer el repisado alrededor de toda la parte superior de mi bolso a un cuarto de pulgada de distancia y luego simplemente voy para aprovechar el largo de mi tira y este largo de asa les recuerdo que es más o menos 22 porque es la mitad de una tira completa si usted es una persona alta y necesita que esta tira sea más larga entonces simplemente le va como decir le va a empatar otro pedazo y usted la puede hacer al largo que usted quiera lo que sí es que una vez que la empate entonces también tendrá que poner su guata un poquito más larga hacer todo el procedimiento tal cual como lo hicimos igualito vamos a calcular como decir de esta punta a esta punta que coincidan con las puntas de mi asa y ahí pueden pueden colocar un alfiler después que hagan el repisado ok esto que estoy haciendo se hace después que se haga el repisado y calcular que las asas queden de punta a punta nos va a garantizar que queden derechas y que las dos queden al mismo tamaño y entonces la otra por detrás simplemente me tocará colocarla aquí y chequeando que no la tuerza colocamos otro alfiler aquí y simplemente lo que vamos a hacer es coser a un cuarto pulgada del borde del asa vamos a tratar de hacer un rectángulo cortico pequeñito porque la idea es agarrar aquí en el medio la mayor cantidad de cinta y les aconsejo que como estas son las asas y es donde más estrés este bolso va a llevar entonces lo hagan lo pasen dos o tres veces para que cuando la vayan a usar esté bien bien seguro una vez que cosan sus tiras repisen toda la orilla lo que nos queda es cortar las costuras que están expuestas cortarlas como lo hicimos con el edredón rústico voy a dejar el link debajo la información donde está ese video del edredón rústico para que las personas que de repente es primera vez que están escuchando de esta técnica rústica vean como se puede realizar también en un edredón y la idea de cortar hacerle piquetes a toda la costura rústica toda inclusive a las asas hay que cortarlas para que después que la lavemos entonces obtenemos este efecto como de pelusa eso sí cuando corte mucho cuidado de no cortar la costura cuando usted unió las como decir las tres tiras ok para hacer el trío mucho cuidado no cortar esa costura sino simplemente hacerle piquetes corticos para que después que la lavemos y que después que la comencemos a usar ella poco a poco vaya soltando cada vez más los hilos y a medida que la lavemos y que la la lavamos y la usamos más bonita se nos va a ver y después de hacer todos esos piquetes que va a llevar su buen rato su bolso estará listo voy a mi pared de diseño para despedirme de todos ustedes y su bolso moderno estará listo primero para la lavadora y luego para comenzarlo a usar muchas gracias por haber estado conmigo y compartido conmigo durante esta serie de nuestros cuatro diferentes bolsos gracias por las personas que me han enviado sus fotos y sé que pronto veré sus bolsos modernos nuevamente muchísimas gracias por haber estado conmigo en este ratico si este video te fue útil por favor no olvides darle click al dedito hacia arriba y también te invito que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos para que te suscribas a mi canal y así youtube cada vez que yo suba videos nuevos o que esté transmitiendo en vivo youtube te lo hará saber también es indispensable estar suscrita a mi canal para poder participar del chat cuando estoy transmitiendo en vivo estoy a la orden también a través de mis redes sociales que estarán publicadas aquí abajo junto con el link del video o del tutorial donde les enseño a hacer el edredón rústico muchas gracias nuevamente gracias a todas las personas que continúan suscribiéndose que continúan bendiciéndome y también muchísimas gracias por sus comentarios si este video te fue útil no olvides por favor darle click al dedito hacia arriba y sin más que decirles por este video nos vemos pronto